Regularmente en todos los eventos que hay, llamados hechos de tránsito, ha podido un solo oficial encargado de siniestros. Él tiene que tomar toda la evidencia, registrarla, tomar fotografías, datos e intervenir a los conductores, combinándolos a conservar la tranquilidad para evitar que entre ellos tengan confrontaciones, en algunas ocasiones un poquito fuera de lo común, dado que cada quien defiende un derecho que cree que les asiste. La intervención de los oficiales calmar los ánimos y darle seguridad que lo que se va a hacer es apegado a derecho y al reglamento de tránsito, con la finalidad de que ellos busquen una forma de solucionar el conflicto que en ese momento se origina. Ahorita que lleguemos apoyamos a los compañeros, veamos la situación cual está, y ya de ahí empezamos a hacer nuestra labor como supervisores, como encargados de hecho de tránsito. Venimos ahorita llegando al lugar del evento, vamos a ser informados por parte del oficial que está a cargo del hecho, cuáles son las situaciones en que ocurre el accidente. Adelante, juegan. Adelante, juegan. Adelante, juegan. Adelante, juegan. Adelante, juegan. Adelante, juegan. Los vehículos involucrados, ¿cómo ellos se acabaron de llevar? El evento fue ahí en el cambio de la carga. El cambio de la carga. Más o menos que las orientadas que fue al que vimos aquí. Más o menos que el vehículo intervoca. El vehículo intervoca. Con el carril izquierdo. Se efectuó el cambio del carril hacia la izquierda. Y el otro, el vehículo que ya se llevaron, viene por un movimiento de batería. Se da un pacto ahí donde está el vehículo. Gracias. Esa es lo que se ha mencionado. ¿Papámosla? 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 No. Corresponde al 203 el... Eso. Ahora iniciamos a registrar la posición de donde queda el vehículo. Esto se hace con la finalidad de mantener la evidencia en el lugar de los hechos y registrar cuando la autoridad sí lo requiera observar. Ya teniendo registrado esta evidencia se puede mover el vehículo para despejar el tránsito vehicular. Ya en caso de que el oficial quiera tomar medidas posteriormente al hecho que se tiene toda la evidencia ya registrada por fotografía e inmovilizada de esa forma. Lo que hacemos aquí es marcar un indicio que nos dice en la trayectoria que llevaba el vehículo que tuvo alguna colisión con él. ¿La miren? Ahí lo que vas a ver es el levantamiento a mano alzada del hecho de tránsito. Se elabora un dibujo o un croquis sin escala donde registra la posición en que encuentra el vehículo, la evidencia y las características que tiene la vialidad. Esto se va haciendo conforme se va observando el lugar de los hechos para poderle dar de alguna forma la imagen al juez municipal al momento de terminar el evento. Y ahí sigue tomar las medidas y las fotografías para dejar completamente plasmado el siniestro. En la izquierda o derecha empezamos a tomar la medida del siniestro. Lo que se está haciendo en este momento es medir con el rodómetro la amplitud de la vialidad. Tanto la parte media donde se divide los carriles y la totalidad de la misma para conocer las dimensiones de la vialidad. Van a hacer lo mismo en el cruce del lugar del hecho. Ahí lo que está remarcando mi compañero es dándole el número que le corresponde a cada ángulo y a cada ejercicio que encuentre en el lugar de los hechos. Con la finalidad de llevar posteriormente si es necesario un sistema de triangulación. Tomando como puntos de referencia los ángulos de la vialidad y en base a cada ángulo se le pone una letra. De la letra a cada número que ves tú en los ángulos se hace el sistema de triangulación como lo vas a ver ahorita como lo vayamos elaborándolo. Lo que estamos haciendo es marcando desde el ángulo donde está la encha sección hacia ese punto 5 metros. Ahí se va a poner que va a instalar un punto que lo vamos a denominar y lo vamos a marcar con la letra B. Aquí lo que vamos a iniciar es un cuadro de referencia que empieza a describir mi compañero. Nosotros vamos a tomar la medida de los puntos que nos indique al numeral que está marcado en los ángulos. Ahorita empezamos a medir para que vean colocando conforme al número que le vaya a corresponder a 1, a 2, a 3, a 4, lo que vaya a corresponder. ¿A cuál? ¿De la A al 5 o al 1? ¿De la A al 5? ¿De la A al 5? ¿Lo tienes en metros? ¿De la A al 1? ¿6.5? ¿De la A al 5? ¿De la A al 5? ¿De la A al 1? ¿De la A al 1? ¿De la A al 1? ¿Vas a la media? ¿De la A al 1? 7.25 Telal 2 7.45 Telal 4 6 6.90 6.85 6.85 Telal 4 Telal 4 Telal 5 Telal 2 8.70 Telal 5 Telal 5 Telal 5 Telal 4 Telal 5 Telal 5 Telal 5 Telal 5 Telal 5 Aquí lo que está haciendo es tomar la medida para identificar la amplitud del rodado en base a la huella o a la evidencia encontrada en el lugar de los hechos. Se registra el largo y el ancho de la huella para confirmar que efectivamente al momento de que el vehículo frene, el ancho corresponde precisamente al ancho que tiene el neumático, considerando también que en el momento de frenar el neumático se va a enanchar sobre la presión que registra. Al momento de frenar se va a inclinar y va a ser más ancho. Esto es por el motivo de poderlo registrar correctamente. Necesitamos pegar. Ok, ahí se supone que es el largo de la huella de frenado y de fricción debido a la maniobra que hace el conductor del otro vehículo al tratar de evadir la colisión con este vehículo. Es una huella de derrape lo que nos dice que iba haciendo fuerza para evitar el que este vehículo cambiara de dirección. En este momento la compañera empieza a tomar fotografías de la escena del lugar del hecho con la finalidad de plasmarlo en el parte informativo y que el juzgador, el agente del ministerio público y el propio juez municipal se dé cuenta que lo que se está elaborando es apegado a las circunstancias, al modo y circunstancias en que ocurrieron los hechos en la vía pública. Se tomó una fotografía amplia. Nos vamos acercando hacia el punto de conflicto para que registre en la fotografía cada uno de los pasos que ya vimos hace unos momentos, desde la forma en que queda registrada la evidencia y la posición final de uno de los vehículos. Esto nos da un margen a conocer la historia o la secuencia que tuvo el hecho antes, al momento y posterior al evento. Esta la fotografía de acercamiento para que se pueda palpar la forma en que queda marcada la huella de frenado y fricción y la deformación del vehículo. Esto nos da un mayor acercamiento para los daños. Con eso podemos conocer la fuerza que tuvo el otro vehículo para ocasionar el daño y la fuerza que llevaba este vehículo al momento de tener el contacto entre las dos unidades. La deformación de las masas nos habla por sí misma cuál de los dos pudiese haber traído mayor velocidad o mayor fuerza al momento de desplazarse. ¿Qué recuerdas del hecho? Bueno, yo iba a salir... Quiero que le consiga un cincho a los representantes. Me iba a cruzar por siempre y me hice un premio en el dobleco. Repito, pero con un poquito ya me había empujado. ¿Te había empujado? Sí. Se fue sin perlas. ¿Te lastimaste tú y se lastimó el otro conductor? No. ¿Tuviste algún diálogo con él? Ninguno. No. 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 Gracias. No. 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 iniciar los registros sobre la vía pública del lugar donde sucedió el hecho de tránsito. El levantamiento debe contener toda la información que se pueda recabar del lugar, considerando los señalamientos, la vialidad, el ancho de la vía, los impactos, lo que se registra en la huella de frenado, huella de esplazamiento, todas las consideraciones que se puedan observar en el lugar y queden debidamente registradas. Esa primera parte de la metodología la fijamos posteriormente, aparte de un registro numérico con fotografías, con una secuencia de información, que sería una foto panorámica, una foto central, una foto de detalle, llevando a cabo esos dos pasos, primeramente, para que queden debidamente registradas los indicios que se localicen en el lugar. La tercera parte del procedimiento de la misma metodología está en la entrevista que llevamos a cabo con las personas que se encuentren involucradas en el hecho de tránsito, procurando que ambas partes se encuentren en el lugar, en el momento, para que ambas partes escuchen una de la otra lo que su consideración refiere en el momento del hecho. Y si hay alguna discrepancia, ellas mismas, las personas que se vienen involucradas, nos lo hagan saber para tomar en consideración, aparte de los indicios registrados, las versiones que llevemos a cabo. Con toda esa información, nos trasladamos a la delegación y presentamos el hecho ante el juez municipal para que, con base al registro y lo que nos explica el reglamento de tránsito, llevemos a cabo la investigación correcta y definir quién causó la acción u omisión culposa del evento. Ok, ahorita lo que acabamos de hacer es la forma de registrar la evidencia y todos los vestigios que encontramos en el lugar de los hechos. Esto nos ayuda a nosotros muchísimo y ayuda a la gente del Ministerio de Público, al área de periciales e incluso al propio juez cuando los involucrados mencionan que están inconformes con la determinación del perito porque un testigo o porque una persona vio algo diferente. En el caso de que el juez sienta que la inconformidad del ciudadano es muy fuerte y él quiera hacer acto de presencia en el lugar de los hechos, va a encontrar la evidencia fresca. Pueden pasar hasta dos, tres semanas y lo que marcamos en el pavimento o en la superficie queda registrado. Es muy difícil que alguien pueda malversar ya ese registro de evidencias porque hay fotografías, porque está marcado en la superficie de rodamiento y en el caso de que algún testigo quisiera cambiar su versión o quisiera dar una versión diferente o trajeran a un tercer testigo que probablemente estuvo pero no vio a ciencia cierta el hecho, se desventúa su dicho o se reafirma su dicho por la misma evidencia. Eso es para lo que nos sirve todo lo que desarrollamos en el lugar de los hechos. Con esto tratamos de darle una mayor credibilidad a la ciudadanía que lo que estamos haciendo es apegado completamente a derecho y a métodos científicos que nos ayudan a hacer el trabajo lo más claro posible. Que la ciudadanía tenga la certeza de que no somos policías improvisados, somos oficiales que tenemos capacitación, que tenemos experiencia y aparte que es algo que hemos tratado de llevar a cabo tanto en el área de peritos como con instrucciones de la propia Secretaría de Seguridad Pública, de la dirección y del jefe de la sección en la que estamos laborando. Queremos que la ciudadanía tenga plena confianza en lo que hacen los encargados de accidentes de tránsito, que no es lo que ellos piensan por oídas, por habladas, sino que se den cuenta que somos profesionales y que sí sabemos lo que estamos haciendo al momento de que nos apersonamos en el lugar donde ocurre un siniestro. Que si nos tardamos tiempo en despejar el área, no es con la finalidad de que la ciudadanía esté transitando a baja velocidad, sino que es con la finalidad de esclarecer un hecho y poder determinar la presunción de responsabilidad acorde a evidencias y a reglas de tránsito. Nosotros, en el área de hechos de tránsito comúnmente conocido como peritos, hemos recibido la instrucción por parte del Secretario de Seguridad Pública, el señor Lares Valladares, donde debemos de ser corteses con la ciudadanía, con los involucrados en un hecho de tránsito, tratar de infundirles tranquilidad, que puedan ellos mantenerse relajados, que no entren en un ambiente hostil entre ellos, porque en sí, cuando se involucran en un hecho de tránsito, chocan los puntos de vista de ambos involucrados, el secretario y el director han pedido que tengamos mucho tacto para con los involucrados, que les tengamos paciencia, porque a final de cuentas ellos ignoran la función del perito, la forma en que se determina un evento y el propio reglamento de tránsito. Entonces, lo que marca mucho el señor secretario es tener toda la paciencia y el tacto del mundo para que los involucrados sientan que hay seguridad y por parte de sus autoridades. El reglamento de tránsito ha cambiado, se ha adecuado a la modernidad de nuestra vida, pero en esencia es lo mismo. Existe en Baja California un reglamento de tránsito que data del 24 de febrero de 1890 y fue elaborado por la Comisión de Embanquetado y Carruajes del gobierno en turno en la ciudad de Ensenada. ¿Por qué Ensenada? Porque fue la primera cabecera de gobierno de lo que era el territorio norte de la Baja California. Ese reglamento de tránsito consta de 11 artículos, en los cuales habla de exceso de velocidad, de sentido contrario, del espacio para el peatón, de la carga, etc. Ese reglamento, cuando tú lo lees, cuando lo persigues, te das cuenta que no es diferente al que actualmente nos rige. El reglamento se ha adecuado a las condiciones y a la modernidad, vuelvo a repetir, de hoy en día. Las reglas de tránsito a nivel mundial en esencia son las mismas. Los señalamientos en una convención, si no mal recuerdo, en 1849, en Ginebra, Suiza, se decreta que las señales de tránsito sean todas similares en el mundo entero. Cambia únicamente el idioma y en algunas partes de Europa la posición de los señalamientos por estar invertidos los sentidos para transitar. Pero en esencia es exactamente lo mismo. Aquí estamos viendo parte del material que utilizan los encargados de tránsito al momento que llega a un evento. Tenemos lo que son los conos para protección del área donde te encuentras atendiendo el evento. El aerosol, que nos sirve para marcar la evidencia encontrada en el lugar de los hechos y marcar los cuatro ángulos del vehículo y la posición de los neumáticos. Tenemos la cinta amarilla delimitadora y tenemos esta pequeña cinta que puede ser de cualquier color que nos sirve para cuando estamos en alguna volcadura o salida de camino en lugares o desniveles de profundo. El gradómetro, este nos sirve para tener conocimiento de los grados de inclinación que tiene la vía dependiendo del lugar donde haya ocurrido el evento. El gradómetro, que nos sirve para tomar medidas de distancias largas en relación a la superficie de rodamiento o de las huellas de frenador. Y la cinta de medir, que esta nos apoya para sacar medidas reales de un punto, un punto X a otro punto. Esa es parte fundamental de lo que es el material o la herramienta que requiere un perito independientemente de la tabla para tomar datos. Este es una bata que nos sirve cuando estamos en un lugar donde hay sangre, nos la podemos poner para no contaminarlos o no contaminar el lugar del evento con parte de nuestra ropa. independientemente de los guantes de látex que debemos de traer para evitar el contacto con los residuos peligrosos o con alguna sustancia, puede ser sangre o puede ser algún otro tipo de sustancia química. Aquí tenemos los dos cubículos que están asignados a los oficiales encargados de hechos de tránsito donde elaboran sus pactos informativos y de aquí presentan con el juez municipal que estaban instalando en aquella oficina a los involucrados en los eventos. Una vez que se presentan con ellos, los compañeros llegan y empiezan a elaborar sus pactos informativos. En el caso de esta oficina, ahí está el supervisor, que es el que está al pendiente del desarrollo del trabajo de cada uno de los involucrados. Aquí el compañero está elaborando el pacto informativo donde ya tiene toda la información e inventario del vehículo en fracción que le va a elaborar al involucrado. Repitiendo, una vez que ya presentó con el juez municipal. Aquí se plasma toda la información que manejamos en el lugar de los hechos, como lo viste. Entonces, describe la información de los vehículos involucrados, que en este caso son tres vehículos. Así como se ven en la pantalla. En este tenemos que es un atropellamiento con dos peatones y lleva la secuencia del lugar donde ocurre el hecho, el horario, la descripción del vehículo y de cada uno de los peatones. Así, concluyendo el trabajo de campo que se realiza en la sección Hechos de Tránsito, aquí se recaudan todos los informes de los eventos que suceden en toda la ciudad. Sección Peritos, buenas tardes. Sí. Muy bien. Recordándoles que la Secretaría de Seguridad Pública está a su servicio y a sus órdenes. Gracias.